hola rubén querido cómo estás bueno cumplo con tu pedido en el punto 1 antes de la cuarentena estuve participando del abierto de españa en el cual salí segundo medalla de plata perdiendo 3-2 11-9 en la final muy cerca de ganarlo muy muy cerca eso fue en singles en equipos con corea salimos mediados de bronce también un muy buen resultado en la cuarentena seguimos entrenando con la selección de manera diferente pero bueno yo tengo un robot en casa tengo la mesa así que eso no 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 cambia mucho lo único que me falta el entrenamiento con con un profesor hago muchas práctica de saque de recepción con el robot práctico mucho todos los días después bueno análisis de vídeo preparación física seguimos haciendo todo como como podamos pero hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo la actividad programada es seguir con esta preparación en mi caso con el robot con con los saques con la preparación física con el entrenamiento de la de la selección el análisis de vídeo esto lo que es nuestra rutina en el día de hoy aprovecho para saludarte y te mando un gran abrazo y ojalá nos veamos pronto si necesitas algo más solamente avísame un gran abrazo